El 15 de septiembre se conmemora el Día de los Dolores Gloriosos y desde la Hermandad de la Virgen de los Dolores se ha programado como cada año una serie de actos para celebrar esta fecha tan señalada. El lunes es el día central de las celebraciones pero ya los días 12 y 13 de septiembre tendrán lugar diversos actos en la Iglesia de San Juan. Los días van a ser el 12, el 13 y el 15. El 12 tendrá lugar el rezo del rosario de los siete dolores a las 8 de la tarde y con posterioridad a la misa se va a colocar en las manos de la Virgen una corona de espinas del Cristo de Mena y luego tendremos el besamanos. El sábado tenemos la Solerina Eucharistía que estará cantada por el coro de la Peña Miravalle y oficiada por el reverendo José Antonio Melgar y bueno, como todos los años esperamos contar con la asistencia. Luego el día 15, que es realmente el día que se conmemoran los dolores gloriosos vamos a hacer un rosario en torno al altar habitual de la Virgen y luego vamos a hacer un besamanos y una presentación de los niños. Desde la Hermandad se ha querido invitar a los vecinos de Coim a sumarse a los distintos actos de celebración de los dolores gloriosos y acompañar a la titular de la Hermandad en las distintas citas programadas durante el próximo fin de semana. Lo importante es que la Virgen esté acompañada, que se vea arropada porque en realidad para esto son los actos, para que cada vez se fomente la devoción a la Virgen y cada vez haya más gente en torno a estos actos. Por supuesto que es importantísimo, además, si no fuese por la ciudadanía, cómo íbamos a poder tirar de todo lo que llevamos y además la Virgen de los Dolores para nosotros es muy querida y yo creo que para todo el pueblo. Estamos luchando mucho, estamos muy satisfechas con lo que estamos logrando y la verdad que nos sentimos muy arropadas por el pueblo.